Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. La falta de información estaría llevando a las personas a relajar las medidas de protección ante la COVID-19 en Nicaragua, luego que hace seis semanas las organizaciones médicas llamaron a someterse a una cuarentena nacional. De acuerdo al sociólogo nicaragüense Cirilo Otero, consultado por Radio Darío, hay 13 razones que incurren en el comportamiento de las personas para relajar las medidas de protección. Yo siento que para tu pregunta entran en función varios factores. Un primer factor es que la cuarentena, cuando no hay suficiente información, la gente se desespera, se sofoca, porque es humano sofocarse, estar en un mismo sitio, haciendo la misma cosa y con incertidumbre acerca de tus ingresos y de tu realidad de salud. Por su parte, el doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense cree que el virus tendría mayor fortaleza si la población olvida implementar las medidas que hasta ahora han permitido contener la propagación de este virus. Y va a llegar un momento en que el virus va a ser estacionario. En algunas estaciones se va a manifestar con más violencia, como la que ocurrió hace menos de un mes, y después va a tener algunos altibajos, pero se va a mantener dentro de la población. Si el gobierno no asume su verdadero papel, que debería de hacerlo de forma que está obligado constitucionalmente para hacerlo. El sociólogo Cirilo Otero afirma que el país necesita un liderazgo que lo oriente, pero sostiene que el gobierno de Daniel Ortega está ausente en el contexto de esta pandemia. Fíjate bien, toda sociedad, todo grupo social necesita un liderazgo que lo oriente, que le diga hacia dónde ir, qué hacer. Si no, la gente comienza a hacer cualquier cosa. Lo que se le ocurre, ¿verdad?, por su carácter, por su forma de ser, o por el estímulo de otras, de otras, del criterio de otras personas. Entonces, nosotros estamos frente a un problema muy serio. No hay gobierno. Recientemente, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, dijo que los gobiernos deben trabajar en conjunto con los ciudadanos para desarrollar estrategias que permitan contener la pandemia. Sin embargo, en Nicaragua, esto no ha sido posible. Desde Radio Darío, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres Tapia. La psicóloga Imelda Torres cree que la autocuarentena implementada por muchos nicaragüenses ha aumentado el estrés de las familias y, en consecuencia, ha elevado la violencia física y emocional contra las mujeres. La convivencia diaria con los niños, más la incertidumbre económica, la ansiedad y el miedo por contraer la enfermedad, el desempleo, están provocando que los episodios de violencia sean más recurrentes y más intensos. Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la pandemia, en Nicaragua se ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. El feminicidio es otra pandemia más de la que también en nuestro país está invisibilizada. Marta Flores, quien es representante del Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, coincide con el informe de la alta comisionada. En el primer semestre del año 2020, su organización registró más feminicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el 2019 fueron 33 femicidios y con este semestre del 2020 han ocurrido 35. Sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostiene que, aunque persiste la violencia de género, la ONU ubica a Nicaragua como uno de los países que más lucha contra ese flagelo. Somos, según las Naciones Unidas, el tercer país en el mundo con más avances en el campo de la equidad y de la igualdad entre los géneros. Los 35 feminicidios registrados este año hasta la fecha han dejado a 47 niños, niñas y adolescentes en orfandad, según el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informática